Todo el que sigue de cerca la carrera de Juan Soto en las grandes ligas sabe que hasta el momento los números de los primeros partidos no son los mismos con los que suele terminar la temporada, ya que el jardinero de los nacionales de Washington por lo regular se calienta según van pasando los días en el mejor béisbol del mundo. Lo demostró la temporada pasada cuando después del juego de estrellas batió para 348 luego de batir 287 antes del mismo y en la temporada del 2019 cuando aumentó su frecuencia honronera. Pero para esta temporada al parecer luego del desastre de temporada con el cual han empezado los nacionales y estando en la última posición de su división no contando con la mejor ofensiva del conjunto a Soto le ha urgido con acelerar el ritmo y producir más de lo que estaba produciendo sin importar que esté contando con poca ayuda de sus compañeros. Pero ¿en qué nos basamos para decir eso? Pues Soto ha pegado 32 hits en los que va de temporada, de los cuales 8 han sido doble y otros 8 han sido cuadrangulares. De todos esos batazos, solo el 29 de abril contra los gigantes de San Francisco y el 11 de mayo contra los Mets de Nueva York pudo encontrar corredores en bases para remolcar carreras, siendo las demás carreras que ha impulsado gracias a los 8 cuadrangulares que ha logrado pegar. Una diferencia bastante grande con respecto a sus anotadas, ya que por su porcentaje de envasarse ha permitido que Cruz y Josbel lo traigan hasta la goma logrando anotar en 23 ocasiones. Pero eso no se puede adjudicar del todo a sus compañeros. El mal comienzo de los nacionales tiene que ver con mucho más, ya que Soto tampoco está siendo muy oportuno con sus batazos. ¿Y en qué nos basamos para esta afirmación? Pues con corredores en segunda, el joven dominicano ha logrado batear en 13 ocasiones, solo pegando un solo hit para dejar promedio de 0.70 en esa situación. Con corredores en primera y segunda, en cuatro ocasiones con un solo hit. En dos ocasiones ha ido a la caja de bateo con corredores en primera y tercera, y en una ocasión con corredores en segunda y tercera, sin lograr resultados positivos. Además de que ha encontrado bases llenas en cuatro oportunidades, yéndose en blanco en cada uno de los cuatro chances mencionados, para en total dejar promedio de 0.83 con corredores en posición de anotar. Algo que si el joven dominicano hubiese aprovechado, tuviese otros números en su casilla de carreras impulsadas. Destacando que otro factor que no está ayudando es su picheo abridor, ya que en lo que va de temporada, algunos de sus importantes lanzadores no han logrado encontrar el ritmo. Soto, en lo que va de campaña, batea para 2.64 con un OVP de 3.95, 11 carreras impulsadas y 23 anotadas. Con un total de 8 cuadrangulares en lo que va de año exhibiendo un OVP de 907. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la cara de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marvry Moreta y esto fue Infantil Sport. ¡Hasta la próxima!